Buenas, me llamo Carlos, he estado en el curso de AMI, de preparación de tu marca personal y a mí me ha gustado mucho porque tiene una capacidad especial para transmitir su energía y su alegría y para poder mejorar nuestras capacidades, poder vendernos mejor, saber cómo dejar en los demás el pozo adecuado. Creo que a partir de ahora voy a saber venderme mucho mejor y saber transmitir todos los valores que quiero aportar, sobre todo en el sentido de mi intención de opositar a la Unión Europea, donde se busca gente con capacidades especiales, con capacidad de liderazgo y de saber transmitir a los demás y mejorar la sociedad en general. Bueno, como docente, como facilitador del curso de oposiciones a la Unión Europea, tengo que decir que ha sido un honor contar con AMI, buen día, que viniera aquí a hablarnos de marca personal, de todo el estudio y la investigación que ya ha desarrollado y además de hacerlo de forma práctica y de forma vivencial con los estudiantes del curso. Ha sido fundamental para que nos permita hacer este proceso de autoconocimiento y también de visibilidad de las fortalezas que tiene cada uno de los participantes, que es algo esencial en el proceso de selección de la Unión Europea, porque obviamente cuando se llega a la dinámica de grupo o la entrevista personal, los evaluadores van a hacer toda esa investigación de cómo se comunican las fortalezas de cada uno de los participantes y por ello la importancia y la pertinencia de invitar a AMI, buen día, para que nos expresara el porqué, la motivación y la marca personal de cada uno de los participantes.